Agentes de la Policía Ministerial detuvieron al Subdirector de Seguridad Pública del municipio de Marabatío por su probable responsabilidad en el delito de secuestro. El ahora ex servidor público Juan Luis A., de 33 años de edad, el pasado 5 de febrero, en complicidad de dos elementos policiales, privó de la libertad a un hombre y lo llevaron al cerro a ocultarlo, mientras cobraron el rescate. Los consanguíneos realizaron un pago en las inmediaciones de una institución de salud por lo que los plagiarios pusieron en libertad a la víctima, no sin antes realizarle diversas amenazas para que no denunciara. El afectado denunció a sus plagiarios y una vez realizadas las investigaciones detuvieron al presunto secuestrador. El inculpado fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Acto Impacto y puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente. El Grupo de Coordinación Michoacán seguirá trabajando para garantizar la seguridad de los michoacanos. Con información de redacción, informa Cuasar TV.